Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvidar tu vida Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Baje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, suave, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, despacito. Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no lo hago sin ti Ay, ando locuí desesperado Y buscaré tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena, te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio